Muy buenas tardes, pues este proyecto lo que busca es hacer contrapeso a una posible reforma tributaria que sería radicada por el gobierno nacional una vez se acabe la crisis del COVID-19. Contempla cinco ejes centrales, contempla modificaciones al impuesto al patrimonio, al impuesto a los dividendos, también al impuesto a la renta, al impuesto a las herencias y elimina beneficios tributarios que fueron aprobados en la pasada reforma tributaria o ley de crecimiento económico en el 2019 en el Congreso de la República. La oposición y los sectores independientes al gobierno aseguran que lo que busca esta reforma tributaria es grabar únicamente al 1% de la población, es decir, a las personas con mayores ingresos en Colombia y que el próximo año con estas medidas, si son aprobadas, se busca recaudar entre 14 y 21 billones de pesos. Luego del anuncio de una posible reforma tributaria que presentaría el gobierno una vez superada la crisis, que de acuerdo con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, buscaría ampliar la base tributaria y extenderla a personas naturales y además grabar productos y servicios a los colombianos de más ingresos, más de 40 congresistas de partidos de oposición e independientes al gobierno presentarán su propia versión de un proyecto que busca grabar con impuestos solamente al 1% de la población. Agravar, en el caso de las personas jurídicas, está diseñado para patrimonios superiores a 43 mil millones de pesos, lo que quiere decir que, por definición, solo va a tocar a las empresas más poderosas de Colombia, las calculamos en unas 400, en unas 500. El proyecto económico de la oposición busca además grabar únicamente a las personas naturales con patrimonios superiores a los 3 mil millones de pesos y se descarta imponer impuestos en productos de la canasta familiar. Solo afectaría a personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 3 mil millones de pesos y la tasa superior, la máxima, porque en los niveles, digamos, bajos del tributo las tasas son bastante moderadas, sí, solo tocaría con la mayor tasa a patrimonios superiores de 100 mil millones de pesos. Paralelamente a este proyecto y con un respaldo aún más amplio, será presentada la renta básica que cubriría a 9 millones de familias vulnerables. En un salario mínimo de 877 mil pesos durante tres meses, cada mes un salario mínimo de 877 mil pesos a cada hogar y luego dos meses más, el cuarto y quinto mes, medio salario mínimo en cada uno de estos meses. Los sectores de oposición insistieron en sus críticas al subsidio Ingreso Solidario, señalando que es una limosna.